¿Qué tal, mi gente? Mis queridos folcloristas. Oiga, mis queridos folcloristas, me hicieron una pregunta que mucha gente se ha hecho en la historia del folclor vallenato y era, ¿cuánto pagaba el propio cacique de la Junta a un compositor porque éste le entregaron una canción? Esa pregunta me la hizo a mí un seguidor y yo le dije, hermanitos, según mis conocimientos, Diomedes no le pagaba a ningún compositor por grabarle. Inmediatamente me respondió un paisano de San Juan del Cesar, que no voy a mencionar su nombre, tratándome de embustero, diciendo que era mentira porque en esa época, a finales de los 80, a principios de los 90, los compositores cobraban 3 millones de pesos y que él no iba a dar nombre de compositores por respeto. Yo le dije, hermanito, pues estás equivocado. ¿Por qué razón? Porque es cierto que en esa época había compositores que cobraban esa plata, pero a Diomedes ningún compositor le cobraba. Ya les voy a decir por qué. Sí habían cantantes que pagaban, como por ejemplo Jorge Oñate, pero él lo hacía cuando le gustaba una canción y él se enteraba que ya la tenía otro cantante. Entonces iban del compositor, le ofrecía plata y se la quitaba. No sé si Poncho Zuleta pagaba por canciones, no sé si Beto Zabaleta, no sé si Rafael Orozco, pero yo les voy a hablar desde Diomedes. ¿Por qué el cacique de la Junta nunca le pagó a un compositor por una canción? Hombre, no porque él considerara que la canción del compositor no valía, no. No, era que no había necesidad. ¿Por qué? Porque la CBS o Sony Music se encargaban de eso. O sea, habían compositores como Gustavo Gutiérrez que nunca le cobraron a Diomedes por una canción. Ellos le entregaban el casé a Diomedes o a Juancho o al manager y Diomedes se iba ya con la pista hecha por ellos en el casé y eso lo hacían allá. Leandro Díaz, Calixto Ochoa. Eran compositores que no tenían necesidad de ir hasta Bogotá. Pero el resto de compositores que querían pelear un cupo, estos sí se iban hasta Bogotá a negociar la canción y hacerle la pista porque Diomedes le pedía a los compositores los cuales iban a venir en el LP que ellos mismos le hicieran la pista. Para allá se iba Efraín Calderón, allá se iba Romualdo Brito, allá se iban todos sus compositores que hacían parte, Marciano, toda esa gente se iba para allá, para Bogotá. El Yello Núñez, toda esa gente se iba para allá, para Bogotá. Se reunían en la recesión y ahí esperaban el llamado de Diomedes. ¿Quiénes les pagaban los viáticos? La misma Sony Music. ¿Quiénes les pagaba el hotel? La misma Sony Music. O sea, esos compositores echaban bueno. Entonces, el compositor que Diomedes llamara, hacerle pista, ya, el hombre aseguró ahí la cuestión. El Burrola andaba detrás de Diomedes para que Diomedes le grabara. Y un día le dijeron, pero tienes que irte allá a la recesión, a la Sony Music. Ves allá y cántale la canción. Y el hombre güey le hizo cacería a Diomedes allá, vea. Le cantó la canción Ven Conmigo, a Diomedes le gustó y lo llamó. El Yello ya había ido, ya había ido, ya había estado en Bogotá invitado por la misma Sony Music. Entonces, los compositores esperaban el llamado, que le aseguraran. E inmediatamente, ya que Diomedes aseguraba de que iba a grabar esa canción, que el compositor le hacía pista. ¿Sabe cuánto le daban al compositor? A finales de los 80, a principios de los 90, en la época con Juancho Roy. Diez millones de pesos de anticipo. Imagínense, ¿qué compositor iba a tener el descaro o la cachaza de decirle a Diomedes, ve, pagame tres millones de pesos tú acá aparte, por la canción? Eso no lo iba a hacer ningún compositor. Ningún compositor iba a hacer eso. Imagínense, sería un descaro. Al contrario, esos compositores se venían contentos. Ustedes saben lo que era venirse usted de Bogotá con 10 millones de pesos de anticipo. Y fuera de eso, esperando el cheque que le iba a venir después que saliera el disco y después de las ventas del disco. Y se iban llegando cheques, cheques. Vea, Efraín Calderón, cuando tuvo su buen momento con Diomedes, vea, Efraín se traía 10 palos cada vez que iba a Bogotá, oye. Y después lo que le llegaba. ¿Por qué? Porque Diomedes siempre fue prenda de garantía. Vea, esos salían, esos camiones, esos furgones cargados de disco, de LP, de casas originales para todo el país. Es que Diomedes sostenía a la Sony Music en el Vallenato. Él era el artista, el más vendedor. Entonces, por ser el más vendedor, era prenda de garantía. Ningún compositor le iba a cobrar. Mire, Diomedes se enteró que el maestro Máximo Móvil estaba enfermo. ¿Qué hizo Diomedes? Vino y le grabó tres canciones de seguido. Ni intentes. Otra que le grabó, no me acuerdo el nombre ahora, enganó el folclor y la vecina. Vea, con esas tres canciones en línea, al maestro Máximo Móvil se le compuso la mano. Hernando Marín, que andaba bravo porque Diomedes no le grababa, y un día se encontró con Rubén Darío Araujo, y este le dijo, mira, por ahí Diomedes te grabó. Diomedes a mí, si yo no le he mandado canción a Diomedes. Sí, te grabó, canta conmigo. Pero, ¿cómo si yo no se la mandé? No, hombre, yo se la llevé. Yo se la llevé y no te dijeron a ti. Y Diomedes la grabó. Vea, ese tipo contento cargó a Rubén Darío Araujo. Me dijo, manito, me ha dado una gran noticia, porque tengo una crisis económica en estos momentos. Y esa platica me va a ayudar. Y así, pues, mire, vea, le llegó su billeta ahí a Nando Marín. Y mira, le le compuso el bolsillo, la vaina a Nando. Entonces, todos los compositores querían, por eso, que Diomedes le grabara, porque Diomedes era prenda de garantía de que el compositor iba a recibir su buen billete ahí con Diomedes. Por eso era que Iván Ovalle andaba detrás de Diomedes, para que Diomedes le grabara. Pero Diomedes no le quería grabar a Iván Ovalle, porque Iván Ovalle siempre fue picado, o es todavía picado chimba, o melo, que de clase alta, que de no sé qué. De Diomedes no le grababa él por eso, porque él se las picaba de muy bollón. Entonces, un día Iván Ovalle mandó un case a San Juan, a la casa de Purito Canova, ahí los que criaron a Juancho Roy. Ahí estaba Sandro y estaba Juancho. Y llegó el tipo del valle y dijo, mire, que este case lo manda Iván Ovalle a Diomedes y a Juancho para que escuchen esta canción, para ver si se la graban. Y cogió Sandro del case y dijo, aquí Diomedes ni Juancho le graban a ningún tipo que se la estén picando aquí de clase alta y que se la pique de muy muy, no. Aquí se le graban al compositor sencillo. ¿Sabe qué hizo Sandro Succine? Sandro cogió y le tiró el case a los hijos de Purito Canova. En ese entonces, un hijo de Purito Canova llamado Lucho, estaba chiquitico, ve, cogió Lucho, se casé, vejo, y le jaló la cinta por allá corriendo, le sacó toda la cinta al case. Y Iván Ovalle disque esperando que Diomedes le grabara. Cuando Iván Ovalle se dio cuenta que Diomedes no le iba a grabar y que le rechazaban las canciones, Diomedes ni las escuchaba, ni las escuchaba. Le tocó bajar la cabeza, se encontró con él en el aeropuerto y le pidió cacao. Le dijo, cacique, ayúdeme, yo quiero que usted me grabe. Y Diomedes listo, lo ayudó y le grabó la canción, Esos ojos negros. Cuenta el mismo Iván Ovalle, que cuando le hizo la pista a la canción, ¿sabe cuánto le dieron de anticipo? Veinte millones de pesos. Y todavía la canción, el LP, no había salido. Dice él que ni con el binomio de oro, ni con los bestos que fue lo que más le grabaron, Jorge Oñate, le habían llegado esa cantidad de plata jamás como compositor. Dice que ganó más plata con una sola canción que con el resto de canciones que le habían grabado, porque Diomedes, eso fue plata y plata y plata y plata que le llegó a Iván Ovalle por esa sola canción. Entonces, ¿qué compositor, vuelvo y repito, le iba a cobrar a Diomedes? Si Diomedes era prenda de garantía. Entonces, por esa fue la razón que Diomedes nunca le pagó a un compositor. ¿Por qué? Porque no había la necesidad. Ya con lo que el compositor se ganaba con la disquera, ya tenía el compositor para estar bien económicamente. El cacique de la Junta, Diomedes Díaz, el cantante más grande que ha dado la historia del folclor vallenato. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos folcloristas? Ahí leo sus comentarios. Yo soy Luis Hinojosa y este es mi programa El Folclorista de Moda. Te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato. ¡Gracias! Gracias.